Soy muy feliz de venir al Cardo Santo, creo que aquí he aprendido más que en cualquier otro lugar. Pues Cardo Santo es un parque que lo que busca es que haya progresión, o sea, las pistas que tenemos aquí son pistas que puede hacer alguien de cualquier nivel, principiante, hasta un experto. Pues que sigue apenas en pañales, está empezando, o sea, lo que llevamos hasta ahorita yo creo que debe de ser como el 5% de lo que tenemos planeado construir aquí. Muy, muy fregón, lugarzazo, la verdad, o sea, ya necesitábamos algo así técnico que te exigiera. Aquí disfrutando, ¿no? Está muy, muy bueno el lugar, he visto yo de cerca el proceso de cómo se va construyendo y la verdad es que muy contento, un muy buen lugar para entrenar, muy seguro, pero pistas muy chingonas, muy bien trabajadas. Cáiganle, tiene un buen de trails, rampas. Muy chingonas, está padrísimo el parque, los rincos están brutales, el día muy bonito y la tierra en su punto. Muy bien, probando las líneas, está un poquito mojado, resbaloso, pero pues muy divertido. Una maravilla, una maravilla, pistones para todos los gustos, para los niños, para los grandes. Bicilocos, buenos días desde Cardo Santo, Bike Ranch. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, es la inauguración de este Bike Park, de este Bike Ranch y bueno, pues apenas voy llegando, tiene unos 20 minutos que llegué, pedaleé ahí desde el estacionamiento a este punto como, no sé, 10 minutos, tal vez menos. Y aquí, al parecer hay tres pistas para empezar. Polvo de hadas, que al parecer es verde, Ratón Loco, que es muy difícil, negra. Y Costa Norte, que es pues un nivel intermedio, que yo creo que es la que me voy a echar ahorita. Hasta ahorita estoy solo, no esperé a los demás de la bandita para empezar a dar unos roles. Este, y pues bueno, vamos a ver qué tal está ahorita Costa Norte, así que acompáñenme a ver qué tal está. Acá andamos con el buen Facu, vamos antes de que empiece la carrera. ¿Vas a correr, Anel? Sí, obvio, obvio. Vamos a correr, ya traemos el chip. Pero ahorita vamos a reconocer una vez más lo que es, ¿cómo se llama esta? Costa Norte. Costa Norte. Y también acá, el Jorge de la zona. Y sí, locos, pues vean nada más, aquí nos acabamos de encontrar. Hola, Daniel. Al famosísimo Irwin, ya lo vieron en podcast, en Bicilocos. Y pues bueno, ahora me va a seguir, a ver qué tal nos va. Cierro, güey. Acompáñenos. Pues ahora sí vamos a acompañar al Facu, a que registre su carrera. El Irwin va siguiendo. Ya voy siguiendo al Irwin. Va a sentir la presión, el Facu, de un Elite. ¿No, por favor? Mía. Ajá. Venga. Simón. Vamos a darle. Sí. 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No mames! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Todo chido? Sí, wey. Las heridas sanan, pero el rating prevandrá. ¡Venga, venga! ¡Ah, huevo, wey! ¡Tocamadre! ¿Has chido? Salí bien chido en el step-up, wey. Pero caí como que mordí. Es que... Es que venías con un buen de huevos, wey. No le dudaste, pero... Luego la cagué en el... después del drop. ¡Te me salí, wey! ¡Te incorporaste bien verga! Wey, todo eso se ve bien perro. ¡Tocamadre! Muy accidentada mi bajada de carrera. Este... Este... Me venía acá grabando. Más fin... Me salí, wey. Yo creo que ahí perdí unos segundos vitales. Y ya en la llegada... Wey, ya había hecho este... Dos, tres meses. Y como que mordí ahí entre que me pasé y no llegué. Caí, caí en medio. Boté y sentí así el cascazo. ¡Pum! Al suelo. Pero, wey, ya ruedas. Sin pedo. Y creo que no me pasó nada. Señores, con ustedes... Ricardo Pereo. El mismísimo. ¿Cómo estás, wey? ¿Qué te parece, Cardo Santo, hasta ahora? Bien. Muy, muy fregón. Lugarzazo, la verdad. O sea, ya necesitábamos algo así técnico que te exigiera. Pero al mismo tiempo tienes niveles progresivos, ¿no? O sea, si quieres empezar a saltar, aquí está buenísimo. Si quieres echar unos dobles enormes, también está buenísimo. Entonces... Y bien, muy buena banda, la verdad. Buena convocatoria. ¡Guau! ¿Qué le dirías a los hermanos de Ávila por consolidar este proyecto? No, felicidades. Felicidades. Yo creo que... No lo llamaría consolidado todavía. Creo que es solo de inicio. Creo que va para cosas más grandes y mejores. Y, la verdad, felicidades. O sea, sí, un proyectazo y... Gracias por haberse rifado. ¿Te veremos corriendo ahorita con los Elite? Sí, sí. Vamos a dar unas vueltas. A ver qué tal. A madre. Gracias, mi perro. Aquí estamos con el buen Guille Tobar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, güey? Todo muy bien. ¿Tú? Qué chingón. Aquí andamos. ¿Qué tal, Carlos Santos, güey? Aquí disfrutando, ¿no? Está muy, muy bueno el lugar. He visto yo de cerca el proceso de cómo se ha ido construyendo. Y la verdad es que muy contento. Un muy buen lugar para entrenar. Muy seguro. Pistas muy chingonas. Muy bien trabajadas. Hay de todo. Hay brincos, flowlines. Entonces, muy buen sitio para entrenar. ¿Qué le dirías a los hermanos de Ávila por este proyecto? Muchas gracias. Sin duda, impulsan el deporte y hacen que todo el mundo crezca. Entonces, muy, muy contento con esto. Que más gente está empezando a rodar. Y lugares como esto, pues, hacen que la gente se motive más y a guste el deporte. Bueno, chingón. Pues ahí lo tienen, Bici Locos. Guille Tuvar. Gracias, carnal. Señores, el mismísimo Facundo. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué tal, Facundo de Ávila? Ya me llame. Mi apellido de Ávila. ¿Qué pedo? ¿Qué tal, Cardo Santo, cabrón? Desafortunadamente sigo siendo Gómez, pero soy muy feliz de venir al Cardo Santo. Creo que aquí he aprendido más que en cualquier otro lugar. Porque te vas atreviendo a hacer cosas que normalmente tu vista te bloquea y te dice, estás pero, güey, eso jamás. Y aquí, como hay una progresión chida, te atreves a hacer cosas que no te imaginabas que podías hacer. Y cuando las haces y te salen, es el empoderamiento más heavy que conozco para el alma, güey. Sales de aquí con el alma alimentada, ¿no? Sí, güey, tal cual. ¿Qué le dirías a los hermanos de Ávila, precisamente, güey, del proyecto de Ávila? Que me adopten. Sobre todo eso quiero que me adopten, que quiero su genética, su apellido, su sabiduría, su comprensión y cariño. Mi único hermano es escritor, güey, periodista. No comparto este tipo de cosas, yo quiero ser un de Ávila. Qué chingón, señores. Ahí lo tienen, Facundo, en Cardo Santo Bike Park. Vámonos, vamos a seguirle dando. ¡Vámonos, chicos! ¡Hemos gente que el mundo! No entiendes las palabras que te dicen, hermano. Pues nada, me dijo que les dijera que les gustan los animales, las cabras son sus favoritas, pero pues no lo juzguen, no lo juzguen, adquirió esos hábitos a través del tiempo. Mis y locos, pues vamos a darle aquí a la carrera de Cardo Santo, es una carrera completamente amistosa, ya traemos chip, ahorita nos lo van a activar, vamos a hacer dos pistas para la carrera, una ya la estuve sesionando, que es este, lo que es, ay siempre se me olvida el nombre, Costa Norte. Costa Norte ya la sesioné, ya me la sé, y vamos a hacer otra en Ciego que es Polvo de Hadas. No, ¿cómo se llama la otra, Polvo de Hadas? Polvo de Hadas y... Sí, Polvo de Hadas y Costa Norte. Costa Norte, exacto. Costa Norte la vamos a hacer en Ciego, a ver qué tal nos va. No, Costa Norte la vamos a hacer bien porque ya la sesioné y Polvo de Hadas la vamos a hacer en Ciego, a ver qué pedo, acompáñenos. Carajo, empecé a grabar tarde pero ya estamos aquí compitiendo en Polvo de Hadas, vamos siguiendo un compita que ya se la sabe porque les dije que lo seguía para darme los chicken, porque al parecer esta pista conecta con Medusa, que es una negra acá. ¡Ropa! No, por nada. ¡Histo, garroooo! ¡Garrot, garrot! ¡Garrot, garrot! ¿Aquí qué pedo? ¡Ya! Es el pedo de dar las pistas hacia él Casi me parto la madre ahí ¿Y hasta aquí termina? Ahí en este pinito está No mames güey, esa última no la vi venir ¿Ya te diste la otra línea? ¿Cuál? ¿La Costa Norte? Esa ya güey, esta si vine en ciego Pero Costa Norte ya la topo Ahí creo que me va a ir mejor En corto güey, ¿qué te parece Carlos Santo? ¿Qué tal? Muy chingón la net, está padrísimo el parque Los rincos están brutales El día muy bonito y la tierra en su punto A ver qué tal ¿Qué le dirías a los hermanos de Ávila de este proyecto? Se rifaron la net, es que hoy lo hicieron muy bien esta vez Que así siga y que crezca mucho más Ahí lo tienen señores, Mauricio Elficio A huevo Señores, con ustedes el Simon Sabe Ya lo conocen, ya todo el mundo lo conoce ¿Cómo estás güey? ¿Qué tal Carlos Santo? Muy bien, probando las líneas Está un poquito mojado, resbaloso Pero pues muy divertido A huevo Ya estamos a punto de comenzar la carrera con los infantiles Y pues así que a darle ¿Tú vas a estar corriendo ahorita con los Elite o qué? Sí, justo, justo Va después Open y Elite Y más tarde tendremos como el evento de los brincos El Jump Entonces va a estar muy bueno Chingón, algunas palabras para los hermanos de Ávila No, pues un excelente trabajo Son mis amigos y hermanos desde hace mucho tiempo Y pues siempre se les apoya A huevo, que chingón Muchas gracias Simon Bandita, nos encontramos con el niño ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Aquí seguimos en la inauguración de Cardo Santo ¿Cómo estás güey? Salucita Salucita ¿Qué te ha parecido Cardo Santo? Una maravilla, una maravilla Pistones para todos los gustos Para los niños, para los grandes Vuelotes Hay mucha pandilla, todos muy prendidos Hay cheves ¿Qué más? ¿Qué le dirías a los hermanos de Ávila por este proyecto güey? Eh, pues Eh, muchas felicidades Este, un gran proyecto Qué chido Que finalmente pudieron consolidar Su, su propio parque Este, y que sigan Sigan este, rodando chido Y más trails Pues ahora si te sigo güey Digo a ver si te alcanzo el camper Venga Vamos a seguir al Irwin A ver si le aguantamos el paso Este güey de ahí nomás Mamoneando Cuidando a uno Vamos a llegar a uno No mames güey, me sirvió cabrón seguirte güey, le llegué como a tres o cuatro, a huevo. Señores, el mismísimo Irwin Castillo. ¿Qué onda bandita? ¿Cómo estamos? Ricardo Santos. Y ahorita estamos en la línea, ¿cómo se llama esta? Esta es Costa Norte. Costa Norte, pues está bien buena, tiene una mesa al final y la neta es que es como un estilo este pop y pues la neta como que es de los brinquitos más seguros que he dado aquí en el spot de Carlos Santos. Cáiganle, tiene un buen de trails, rampas y pues vaya, lo interesante es la de Medusa, ¿no? Que es la grande. Pues al ratito vamos a estar tirando grasota. A huevo, ¿algunas palabras para los hermanos de Ávila güey con este proyecto? Pues qué rifados la neta, el MAU siempre trae unos proyectazos y pues que los esté realizando pues otro pedo la neta. Y pues obviamente con sus carnales que le estén apoyando y todo, pues suma y pues nosotros también tenemos que sumar pues al venir a activar este tipo de eventos con la presencia y disfrutarlos, sobre todo disfrutarlos. ¡Huevo chingón señores! Ahí lo tienen, el mismísimo Irwin Castillo. Venga bandita. Saludos bandita. Buenas. Señores, con ustedes Santiago de Ávila, uno de los cracks de este proyecto, de los que han hecho este pedo posible. ¿Cómo estás Santi? Todo bien, todo bien, gracias. ¿Emocionado aquí con el proyecto güey? ¿Cómo van? No, pues ya muy contentos de ya por fin inaugurar después de muchos meses de trabajo. Y pues con mucho gusto de recibirlos a todos aquí. Nada, con ganas de divertirnos, de pasarla bien. Y pues también les quiero hacer la invitación a todos los que no están aquí hoy, pues que vengan, que lo conozcan, no se van a arrepentir. A huevo. ¿Qué nos puedes decir del proyecto como tal de Cardosanto? Pues Cardosanto es un parque que lo que busca es que haya progresión. O sea, las pistas que tenemos aquí son pistas que puede hacer alguien de cualquier nivel, principiante, hasta un experto. Y digamos que el concepto del parque es justo ese, que las pistas que tenemos no son muy largas, pero precisamente para que las repitas muchas veces, entonces realmente progreses. Y pues es un lugar muy bonito, es un lugar privado. Estamos acá por la Marquesa, junto al Valle del Conejo. Y pues nada, es un lugar que además apoya la conservación ambiental. Es uno de los objetivos también muy grandes del parque. Y pues nada, acá los esperamos. A huevo, ahí lo tienen señores. Santiago de Ávila, muchas gracias, güey. A ti, güey. Chingón. Y si locos, pues con ustedes el mismísimo George de Ávila. Uno de los... ¿Cómo están? De los meros meros de aquí de Cardosanto. ¿Cómo estás, George? Pues todo bien. Aquí enfriega un poquito. ¿Qué pedo, güey? Pues toda la banda que juntaron el día de hoy en Cardosanto. Está cañón. ¿Qué nos puedes decir de este nuevo proyecto, güey? Pues que sigue apenas en pañales. Está empezando, o sea, lo que llevamos hasta ahorita yo creo que debe de ser como el 5% de lo que tenemos planeado construir aquí. Pero pues es un inicio. Y qué padre que la gente si vino, si está apoyando. Porque con esto, pues es otro empujón para poder seguir desarrollando este lugar. Que si no han venido, tienen que venir. Porque la verdad yo creo que está padre. Pero bueno, pues ya veremos qué dice la gente. Sí, ¿no? Pues casa llena tienen aquí en Cardosanto. El buen George y sus hermanos son los que hicieron posible este proyecto. Y pues sí, recomendable. Ya vieron aquí todos los comentarios de la banda que hemos entrevistado. Todos agradeciendo a los hermanos de Ávila. Porque es un proyecto muy chingón. Así que vengan y pues muchas gracias, mi George. No, hombre, a ustedes. A huevos. Nos vemos. Chingón. No puedo ir como comentador ni más. Tengo que ir como racer. Es un gran paseo, pero estoy f***ing going for it. Ok, tú puedes usar mi bicicleta si quieres. No, tengo una bicicleta. Así que no te gustas mi bicicleta. Es perfecto, tú no puedes hacer en el... Es perfecto, probablemente estará en el show. minimal eggs. Una bicicleta. ¡Esteleturna. Concerto. Una bicicleta. ¡Vamos.